Luego de que el gobierno del estado diera a conocer el inicio del programa para la regularización de predios de manera gratuita, es la notaría número 4 de esta ciudad quien da a conocer que dicho programa se tiene previsto a partir del mes de enero de 2016, definiéndose aún las reglas de operación bajo las cuales operará este esquema, por lo que por el momento solo se encuentran brindando asesoría a las familias que así lo requieran. Sí, tenemos conocimiento que a partir del 2016 el gobierno del estado tiene programado el que se regularicen gratuitamente aquellos predios o casas habitación que no excedan de un costo comercial de 550 mil pesos. Las reglas para él mismo los están regulando tanto funcionarios del gobierno del estado como del consejo de notarios para que nos indiquen los procedimientos y forma a llevar a cabo. Es decir, un programa que se echa a andar a partir del próximo mes de enero. Efectivamente, tenemos conocimiento que será a partir de enero, estamos esperando el que nos den la indicación para que podamos comentarle a la ciudadanía las condiciones de este programa. ¿A quién está dirigido el programa? Clases sociales económicamente afectadas, toda vez que está limitado hasta 550 mil pesos, para abajo, obviamente. Y es que al momento los notarios de esta ciudad, así como de todo el estado, desconocen las reglas o requisitos que deberán seguir las personas para poder concretar este proyecto, a la espera de que sea el Colegio de Notarios de Puebla quien en cuanto se encuentre todo definido, darán a conocer la información para hacerla pública y de este modo iniciar con el registro. Desconocemos las reglas, es lo que seguramente entre los funcionarios del gobierno y el Colegio de Notarios determinarán para que podamos nosotros indicarle a la ciudadanía y podamos apoyar el programa del gobierno con todo gusto. ¿Cuándo podría ser aproximadamente esta indicación? Lo desconozco, realmente estamos a la espera de que nos den la indicación y las indicaciones para que podamos manejar este programa. ¿Cuál sería el objetivo de regularizar esos reglas? Pues ayudar a las clases sociales económicamente lastimadas y sobre todo que tengan la regularización de sus predios, de sus casas y sientan la tranquilidad de que cuentan con un instrumento notarial que le da fuerza y alcance legal. Lo que también les podría dar beneficios a otros programas, a otros beneficios. Sí, seguramente, sobre todo que estarían en condiciones de regularizar después por medio de algún testamento cuando se iniciara el programa en septiembre para ese tipo de inmuebles que los dejaran en orden al fallecimiento de ellos. Seguramente va empatado con ese otro programa. Mientras tanto, mencionó que al momento las personas interesadas pueden acercarse a la notaría de su preferencia para recibir la información proporcionada hasta este momento y con lo cual dar inicio a este proceso en tanto se cumple la fecha estipulada para poder arrancar con esta escrituración gratuita. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.